La constitución del 2008 no está escrita en piedra. Si a eso tenemos que hacer enmiendas y reformas, pues la haremos las veces que sean necesarias, más al tratar de la sostenibilidad de nuestro proceso. Rafael le pertenece al pueblo ecuatoriano por mayoría y por mandato popular. La decisión sobre la reelección indefinida está clara, porque así lo decidió el pueblo al elegirlos. Aseguró la actual presidenta de la Asamblea y parte de la Directiva Nacional de Alianza País que la constitución de 2008 respondía a otro momento histórico, que las necesidades del movimiento hoy son distintas. Sí, la alternancia es importante, pero eso no significa que tengamos que poner procesos políticos en riesgo por decisiones tomadas en un momento coyuntural de nuestra historia.